...autorregalo por Gen 911, tarde a 4, paloado en medio guión de dólares. En otros partidos que se jugaron hoy, Atlético de Madrid y Villarreal, empataron 5, las Leeds y Manchester City empataron a 1, Gen 5, la 1, 4% de Gresa Palace, mismo resultado con tu bolsa, 2, 1, 3, 2, 1 y su doble de... ...más noticias y las mejores imágenes del fútbol las encuentras en nuestra Instagram, gracias por los ingenieros. Gracias. La de Vallados y podemos ver un González Cruz Azul con Corona, pues también viene el licenciado. La verdad que se ven muy bien los trabajos. Aquí en el América con Memuchoa tenemos a Antonio Rodríguez, cuando va a arrancar a la de Pumas con Calavera, los demás kits de Porto son Genérico, se van a hablar de Tigres, Pumas, Agüel, Guzmán. Así es, amigos, los cuatro grandes y los dos equipos poderosos del norte son los... ...y esto, pues, de Antrancana, y la verdad que, díganme que es para Pipa y... ...personalizada al momento de equipar a penales, tan como un cristiano cuando va a hacer tiros libres o algunos otros jugadores tienen sus animaciones personales. Raúl Jiménez también tiene una animación personal. Recordemos que Jiménez es portero o embajador de eSports. Esta es la animación de Raúl Jiménez al momento de equipar a penales, tal cual esta animación es la misma que hace en la vida real. Aquí reales nos han curado los pasitos. La animación de Raúl Jiménez tiene la animación de el penalty personalizada para Pipa XXI. Esta animación es personalizada para todos los penales que hagan Jiménez, tanto en modo carrera, partida rápida o Pipa Ultimate. Pueden ver que Jiménez, pues, tiene este penal personalizado, pues, yo la verdad que fallaba y fallaba los penales también los con Raúl Jiménez, pero hasta que nos metimos un poco en su nueva animación, no íbamos a estar tranquilos. Ven aquí otra vez. Y, bueno, por final acabamos el penalty con Raúl Jiménez. Pero Jiménez no es el único con animación personalizada, porque en Pipa XXI y Raminosa, pues, se ha metido una animación súper, muy interesante. Destaca que Fernando Palo, mentalista de Pipa, pues, es el que hace la animación. Y es que, cuando tú te encuentras jugando con Irmilosa, por lo menos dentro de Ultimate Team, y anotas algo muy importante con el muñeco diabólico, pues, Fernando Palo, empieza a festejar con el conocísimo. Así es, amigos, el Chucky Lozano tiene su animación en Pipa XXI, y la hace Fernando Palo cuando Lozano anota un gol crucial. Desgraciadamente, es cualquiera que la han, pues, suerte para que se escuche la animación. Y nos las puedo mostrar. De hecho, los cánticos, pues, se escuchan, y, pues, como tan sonor...